El exregidor de Torreón, Rolfo Walsh, acudió al Comité Estatal del PAN para reiterar su exigencia de que se abra una investigación contra el senador Luis Fernando Salazar y el diputado Guillermo Anaya Llamas por actos de corrupción y posible enriquecimiento inexplicable debido a que amasaron una cuantiosa fortuna y el panista considera que dañan la credibilidad del albiazul. A pedirle al presidente de nuestro partido que abriera una investigación sobre los posibles actos de corrupción y el posible enriquecimiento inexplicable del senador Luis Fernando Salazar y del hoy diputado Guillermo Anaya, derivado de que en Torreón, cuando menos en Torreón y supongo que en todo el estado, los mismos ciudadanos se cuestionan cómo es que con su sueldo de funcionarios, que es muy generoso desde luego, pero cómo es que les alcanza para tener tres ranchos, aviones, casas en las mejores colonias de Torreón, departamentos en Pulanco, vehículos, viajas, etc. La petición se hizo también al presidente nacional del PAN y no hay respuesta, y esta segunda demanda servirá para llevarla al tribunal electoral y para pedir la intervención de las autoridades judiciales. Yo mandé mi petición a Gustavo Madero directamente, quien también me ignoró. Se queja de que no le hacen caso. Y yo no entiendo cómo un partido, como el PAN, pretende decirle a los ciudadanos que vamos a banderar las causas ciudadanas, cuando ni a los mismos militantes, a quienes estamos aquí adentro del partido, ni a nosotros mismos, nuestra dirigencia nos hace caso. Muestra un enriquecimiento brutal. La gente lo señala, a ellos dos, como dos personas que se han enriquecido de una manera exorbitante y brutal. Con la cámara de Gerardo López para Erres que informó Eduardo Sarabia.